Y quienes tuvieron también la oportunidad de participar en este desfile fueron los alumnos de una escuela de San Pedro Carchá, que con instrumentos reciclados conmovieron a los guatemaltecos. Vea usted. Cacerolas, botes, latas, tapitas de botellas, plásticos y materiales considerados como chatarra, sirvieron para la fabricación de instrumentos musicales de los alumnos de la escuela Chinamá Campur, de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Con humildad y sencillez, pero con la frente en alto, esos pequeños hicieron su mejor esfuerzo para interpretar algunos temas, que cautivaron al público que observaba el desfile patrio. Aunque el gobierno entregó instrumentos nuevos a los alumnos de esta escuela, acordaron con los organizadores del desfile que participarían con sus instrumentos de reciclaje. La creatividad y el ingenio de estos pequeños se ganó el aplauso de todos los presentes. De la aldea Cejol, San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Otro grupo que captó la atención y consiguió la admiración del público fue el de los alumnos de la escuela primaria de la aldea Cejol, ubicada en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Días atrás se conoció que por la falta de presupuesto estos niños utilizaban ollas, toneles y botellas como instrumentos musicales. El caso de estos pequeños se hizo viral en las redes sociales y posteriormente fueron beneficiados con la donación de instrumentos. Con mucha seguridad afirmaron que se encuentran satisfechos de inaugurar, participar en el desfile patrio y caminar frente a autoridades de gobierno. La verdad que ellos están súper agradecidos, incluso los niños, hay varios que se quedaron que ellos querían venir, pero no se dio la posibilidad, pero los que están aquí lo hacen con muchísimo gusto y lo harían mil veces más. ¿Cuánto tiempo viajaron ustedes para venir hasta acá? Desde la aldea los niños salieron desde las 12 de la noche y hasta ahorita, hasta las 6 y media entramos. Nosotros no nos levantamos, no dormimos, no dormimos en la noche porque a las 11 y media venimos.